Hola, soy Gustav Wilhelmi, el director del Festival de Cine Alemán. Junto con el equipo, seguimos preparando la 20 edición de este año que queremos presentar entre el 10 y el 16 de septiembre. Para estos momentos difíciles que estamos viviendo, les queremos hacer llegar una lista de películas alemanas que ustedes podrán ver en las distintas plataformas de streaming y así seguir disfrutando del mejor cine. Espero que pronto nos veamos en el cine Fierce Enon Silquino. Muchos saludos.